Así es mi vida Que me critiquen y que digan lo que quieran Poco me importa pues yo vivo a mi manera A nadie humillo, a nadie pido en esta tierra Y si me juzgan yo sé que se sienten mal Que me critiquen y que echen la bala Que poco me importa si a mí me difaman Si al final de cuentas tengo mi propia plata Sigo trabajando Nadie me está dando Yo por mi parte voy a disfrutar La vida es corta y hay que festejar Los que critican no dejan de hablar Se creen muy machos para difamar Andrés Carrizosa Y así me dicen Ya me cansé De estar de boca en boca Que soy borracho, parrandero y mujeriego A nadie humillo, a nadie pido en esta tierra Y si me juzgan yo sé que se sienten mal Que me critiquen y que echen la bala Que poco me importa si a mí me difaman Si al final de cuentas tengo mi propia plata Sigo trabajando Sigo trabajando Nadie me está dando Yo por mi parte voy a disfrutar La vida es corta y hay que festejar Los que critican Los que critican no dejan de hablar Se creen muy machos para difamar Se sienten mal Quieren buscar Siempre un culpable donde nunca hay más La vida es corta y voy a parrandear Que esta noche no me esperen en la casa Ya no me importa que hablen mal La vida es corta y voy a dar La vida es corta y voy a dar